¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este vídeo. Nunca os pido nada, pero hoy sí que os voy a pedir una cosa y no es para mí, es por un grandísimo amigo mío que ha hecho un tema de hip hop, lo ha hecho todo él, ha hecho hasta videoclip en el cual salgo por ahí de refilón. Os voy a dejar el enlace abajo en el primer comentario y por favor me encantaría, porque llega a poquita gente y se merece mucho más, que le dejaseis un like. Si no es mucho pedir un like y un comentario, le dejáis un saludo de parte de los luchadores del eFootball o de mi parte o lo que queráis, si le podéis dejar un comentario, me haríais un gran favor, él se lo merece y creo que el tema está muy guapo además. Y vamos ya con el videíto porque tenemos delantero titán gratis, una bestia, vais a ver la primera parte del vídeo que lo grabé ayer, así que estaré con otra ropa, lo vais a ver diferente la iluminación seguramente y sobre todo la ropa para que no os volváis locos, lo grabé ayer y no me dio tiempo a más. Primer día, jueves, hoy viernes voy a grabar la segunda parte, que es ya, vamos a buscar un rival, vamos a jugar un partido y vamos a probar este delanteraco, así que nada, os dejo con el vídeo, un abrazote y vamos allá. Y ahora sí, vamos con lo nuevo, nueva fase, se reinician, resetean las ligas, divisiones en línea, como quieras decirlo, nos bajan divisiones a volver a empezar a luchar durante un mes para intentar llegar lo más alto posible y hay muchos regalitos y Football Point, los programas de entrenamiento de habilidad, que también los voy a abrir ahora, ¿por qué no? También tenemos, bueno, gps, apertura de la nueva caja de leyendas de Holanda, se pueden conseguir también o van a regalar o yo no sé muy bien cómo es, pero no sé si tres jugadores épicos, creo que he ido por ahí, tres leyendas, no sé, hay que estar atento, hay que entrar al juego todos los días, sobre todo también ver mis vídeos que yo te voy a avisar. Y bueno, para empezar vamos a abrir esta apertura gratis, jugadores, leyendas, épicos, gratis, a mí no me ha tocado, pero a algunos de vosotros os va a salir. A mí mismo, en alguna otra de estas cajas, con la gratis, en una sola apertura, me ha salido. ¿Qué? 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 O sea, ¿qué es esto? Por favor, es mi delantera soñada en mis sueños más húmedos futbolísticos. David Villa, Fernando Torres y Diego Forlán, pero venga, hombre. ¿Queréis romperme aquí el corazón o qué es esto? Buah, Forlán. Los otros dos ya los tengo. ¡Uh! ¡Los nuevos jugadores de contrato nominativo! Interesante, fíjate que inmóvil. Este que es cazagoles. Cazagoles, uh, mucha finalización, eh, para empezar. A ver, tendrá remate primer toque, pase primer toque, finalización probática, cabeceador, espíritu de lucha. Madre mía, ¡qué delantero titán! ¡Gratis! Y marca ahí una media de 96. O sea, seguramente puedes llegar a tener un 99 puesto en el equipo. Depende cómo lo entrenes, claro está. Neuer, eh, porterazo, pero a mí me da miedo porque con Neuer yo creo que te pueden meter goles del centro del campo. No sé, sale mucho. Vamos a abrir ahora cinco, eh, habilidades. Vamos a abrir cinco. Las otras cinco las dejo para el próximo vídeo. Así que, bueno, vamos a empezar. Vamos a ir poniéndole una a cada Raquel Lombardi de estos. Entrenamiento de habilidad. Vamos a ver qué suerte tenemos. ¡Hostia, si tengo 10! ¡Ah, claro! Tengo 10, eso es. Pero solo he fichado cinco Raquel Lombardi. Tengo 10. A ver, disparo sin rotación. ¡Ah! No, no, no me parece... La verdad es que no, no creo que la llegue a usar. Vamos a ver la siguiente. Entrenamiento de habilidad. Te digo que tengo 10 por mi posición en las divisiones en línea. Por eso he conseguido 10. Vamos con la siguiente. ¿Despeje acrobático? Bueno, está bien. Esa se puede poner. Se puede poner. Ya miraré a quién le doy cada una. Quiero mejorar a Netbed y sus habilidades. Quiero ver mis delanteros también. Si los puedo completar, ¿no? Así mejor todavía. ¡Superioridad aérea! Tremendo. Hablando de completar a mis delanteros, pues esta creo que se la voy a poner a Fernando Torres. Tiene cabeceador, pero no tiene superioridad aérea. ¡Uf! Estaba para Torres, me parece. Pero directa, no sé. Eso ya en otro vídeo, amigos. Entrenamiento de habilidad. Vamos a ver. Dos más. Voy a abrir esta y otra más. ¡Uf! Finalización acrobática. Esta es buena. Esta es buena. Habrá que ver a quién se la ponemos. Vale. Financiación acrobática y superioridad aérea. Buenas, muy buenas. Entrenamiento de habilidad. Vamos con la última que vamos a hacer en este vídeo. Y especialista en penaltis. Nah, en esta no la voy a usar. Y yo creo que ahora ha llegado el momento de fichar el nuevo delantero Titan gratis. ¿Qué más jugadores hay aquí? Por cierto, vamos a ver. Kimpembe, está Neuer, está... Ya sé que muchos me vais a decir. ¡No ya! ¡No ya! ¡No ya! ¡No sé! ¡No ya! Pues cógeme la... ¡Que no sé cómo se dice! No soy alemán. Yo leo Neuer y ya está. A ver, a ver... Bueno, aquí hay que fichar... Hay móvil, está claro. Vamos a fichar el móvil, vamos a entrenarlo y vamos a probarlo. Tiene buena pinta. A ver cómo se queda... ¿Qué número se nos queda ahora cuando lo entrenemos, eh? Lo que hay que reconocer es que la carta es muy bonita. Pero mucho. Entrenamiento de nivel. Vale. Vamos a empezar a darnos estos de 4.000 que tenemos aquí un montón. A ver... Vale, este nos sobra... Ahí está. Realizar entrenamiento, proceder, procedamos. Vuelta de inmóvil. Y bien... Venido al equipo. Vamos a empezar a... Por ponerle... Ese punto en contraataque. Y ahora 53 puntazos para repartir. A ver, yo creo que esto... 90, ¿no? Yo creo que si con 6 puntos se ponen 90 ya. Vale, hace falta que no sea el troncazo de la muerte. Así que... Bueno, no sé. De momento vamos a ponerlo así. A ver... Esto le vamos a poner... Le vamos a poner... No sé... 85, actitud ofensiva. 85... Podría estar bien. Vamos a ir repartiendo y a ver cómo queda aquí. Yo creo que 8... 8 puntos me parece bien. 87 potencia de tiro. Fuerza por alto sí, ¿eh? 80 de cabeceo hay que poner... 80 es mucho, ¿eh? 80 de cabeceo... La verdad que es... Es bastante. Defensa nada... Eh... Pase... Bueno... Venga, los 4 puntitos esos de rigor. Y así se pone con 70 de pase. Bueno... Tenemos 11 puntos. Hay que repartirlos... Hay que repartirlos bien. Hay que repartirlos muy bien. Eh... Quizá podemos ponerle 80 de aceleración. 87 actitud ofensiva. Eh... Quizá podemos ponerle... Ya ven aquí. 1, 2, 3, 4... Ya está. Así. Mira, lo dejo así. Lo dejo así. Eh... No me parece mal entrenamiento. Interesante. A ver... 95. Bien. Cazagoles. Perfecto. Lo hemos cambiado por... ¡Fernando Torres! Ahí queda, ¿eh? 98 puesto en el equipo. Al lado de David Villa. De Leo Messi. Vamos a jugar el primer partido del Weekend Showdown. Ya que lo han vuelto a poner. Cosa que me parece fantástica. Creo que este modo de juego puede triunfar. Si ponen unas recompensas decentes. Y no la basura de recompensas que han puesto. No es ni medio normal que a un juego que estamos más de 3 millones de jugadores o sobre 3 millones de jugadores pongan una recompensa para el 1. Del 2 al 10 ya baje mucho. Del 10 en los siguientes vuelva a bajar mucho. O sea, es que no tiene ningún sentido. No sé ni cómo se les ocurre hacer semejante barbaridad. En fin. Deberían dar recompensas yo creo a mi modo de ver. Joder, inmóvil. Tu primer partido vienes así. Bueno, lo probaremos así. Es lo que hay. Deberían dar recompensas teniendo en cuenta los resultados individuales. Si son 15 partidos. Vale, que puedas jugar todos los 15. O sea, todos los que quieras y cojan tu mejor racha o lo que sea. O los 15 últimos. O como quieran, vale. 15 partidos. Pero que pongan las recompensas en base a tus resultados. Pues que consigues 5 puntos. Ya que tengas la primera recompensa. 7 puntos, 10 puntos, 15. Y que te den jugadores. No sé, alguna leyenda. Así también. Cosas que interesen. Porque si las recompensas son una mierda. El modo de juego al final es una mierda. Y no lo va a jugar nadie. Pero bueno. Vamos a jugar con inmóvil. Que es a lo que hemos venido. Vale. Bueno, primer centrito que ponemos. Bueno. Lo ha intentado atacar ahí. Otro balón más que recupera Fabiño. Yo... Es que estoy aburrido ya de recuperar balones con Fabiño. Hostia, me la va a liar. ¡Uf! Joder, qué peligro. ¡Oh! ¡No! ¡Uf! Tío, medio. ¡Corre! ¡Se marcha inmóvil! ¡Se marcha inmóvil! ¡Se marcha! ¡Oh! ¡Qué pena! Pero cómo ha aguantado la carrera. Ojo, ¿eh? Es un cazagol. ¡Es un killer del área! ¡Inmóvil! La primera que tiene de cabeza. Va bien de cabeza también, ¿eh? ¡Y la pone dentro! ¡Qué grande inmóvil! ¡Primer gol! ¡Primer gol! ¿Qué marca con el equipo? ¡Uf! A ver, yo creo que ha habido un poco de penalti en esa entrada. No, al revés, ¿no? Un poco de entrada en ese penalti. Vale. Tío, inmóvil ya. Está recuperando balones. Última jugada. Se la tiene que jugar él. Vamos a ver qué tal define. Para adentro. ¡Doblete de inmóvil! ¡Cómo hemos pillado la defensa ahí en el centro del campo, ¿no? La defensa rival. ¡Doblete de inmóvil! No ha perdonado, ¿eh? Solo contra el portero. Mano a mano. Este pase ha sido perfecto. Y dos goles para inmóvil. No se puede debutar mejor. ¡Vamos! Y gol de Villa, que siempre está ahí también aportando. ¡Cómo me gusta Villa! Oye, pues ha ganado por arriba, ¿eh? Se acabó el partido, amigos. En la segunda parte, poquita cosa. O sea, el rival se ha quedado como un campeón ahí hasta el final. Peleando el partido, compitiendo. Y la verdad que eso está muy bien. ¡Immóvil! MVP. La verdad que partidazo de debut, ¿eh? Dos goles, buenos remates, buenas jugadas, haciendo peligro. Estando en flecha naranja. Y aún así ha rindido a un nivelazo, ¿eh? Delantero top gratis. Es un regalazo. Y nada, amigos. Yo me despido ya. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en muchos más. Y hasta luego.